No habla de otra cosa, no tiene otro tema de conversación. Tú le preguntas, no, lo que pasa es como yo sufrí bullying porque era un muchacho, era gay desde niño, entonces, oye, pero en aquella telenovela sí, y tenía que besar a Dulce María, porque en mi condición gay, oye, pero es que Los Ángeles tan bonito, sí recuerdo cuando mi novio gay me golpeó. Sí, claro. Ellos solitos se ponen el estigma, la bandera, y no quieren, ahora sí que compartir. No, 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 en el caso de aquí Martín, claro. Es un estrelloto, to, 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 to.